Hace 25 años retorné a Oaxaca, mi estado de origen, a trabajar con el maíz con la intención de incrementar su producción. Llegué de ser catedrático de la Universidad de Chapingo y de desarrollar proyectos de sustentabilidad en la selva lacandona. Esta última experiencia me mostró el potencial de los pueblos originarios, potencial que necesita ser conocido y reconocido. Soy Amado Ramírez Leiva, pionero en el uso de los maíces nativos y criollos en la gastronomía urbana. En 1999 fundé Aga Productora, empresa dedicada a comercializar con restaurantes sin sumos y de sabores únicos, que les permite crear experiencias excepcionales. Empezamos con maíces, posteriormente abarcamos más productos como hierbas, insectos, chiles, frijoles y demás insumos de la biodiversidad local de los pueblos y familias originarias. Con los años entendí que la clave para combatir el hambre y la pérdida de la biodiversidad es fundamental contribuir a que los productores indígenas produzcan sus alimentos y generen excedentes para compartir y obtener la liquidez que requieren, pero con prácticas agroecológicas de siembra y cultivo. Nuestra misión es fomentar el consumo de sabores de origen en las ciudades, actividad que actualmente realizamos con 17 personas en la empresa. Hemos sido reconocidos en eventos de gastronomía nacionales e internacionales. Colaboramos con los mejores restaurantes de cocina mexicana en el mundo y en México. En 2017 nos otorgaron el Premio Nacional de Conservación a la Naturaleza. Desde que retorné a mi natal Oaxaca estoy comprometido con el maíz, las riquezas de la biodiversidad y el potencial de los pueblos abuelos. Sé que aún hay mucho camino por recorrer, pero me impulsa el objetivo de hacer que las personas conozcan y reconozcan los sabores, la identidad y la biodiversidad de origen.